H, sonido volcánico, para todos fijaros ustedes, llegó la organización de la familia Lopeda, la china de Zumpango y toda la bandota que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a la rumba señores, porque ya nos acompaña el famosísimo Kevin y toda la banda. Se llama y se titula el embrujo de cumbia, a la manera del supergrupo colombia. Y dice, dale ritmo papá. Así baila todo el obrero Jajalpa. Esto ya se está poniendo sabroso. Habla la cumbia, desde la cumbia de Colombia. ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué sabor! Esta noche para el Chorta, saludamos a todos los obrideros de Distrito Pantil. ¡Criz González! ¡Cumbia! 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 ¡Sontan jugares colombianos! ¡Vámonos a llamar! ¡Échale güisi, échale güisi! ¡Y a través de la pasión! ¡Mi canal del titino! La cumbia a través de la pasión ¡Échale beca! ¡Cumbia! Ernesto, saludamos a todos los olvideros de Distrito Federal ¡Cumbia! ¡Échale Freddy! ¡Y dice! ¡Mira que se va! ¡Venga a la Gelby! ¡Hola, familia Ormizu! ¡El Elby! ¡Se va! ¡Mira que se va! ¡Échale morocón! En los temas sabrosos de los temas ricos Desde la colonia obrera Cajajalpa La colonia de la risa